Miren esto, el Reino Fungi manifestándose en estos bosques de selva valdiviana que hoy nosotros estamos recorriendo y justamente me atreví a parar en este lugar, a orguetear este bosque, miren este es una cama, hay muchos hongos Sabían ustedes que gracias al hongo se descubrió la penicilina, miren, qué maravilloso Hay muchos hongos Y los hongos siempre descomponiendo la materia en estos bosques, maravilloso, espectacular, en la selva valdiviana, miren Hay hartos Mira, ahí lo limpié un poco para que tengan ustedes, para que aprecien de mejor forma el Reino Fungi y los hongos en estos bosques templados lluviosos de lluvia valdiviana, miren, maravilloso Maravilloso Una variedad de hongos maravillosos, espectacular En la selva valdiviana, en estos bosques maravillosos de lluvia valdiviana Ahora está, bueno, está casi por llover Y justamente, miren, ¿se acuerda que hablábamos anteriormente sobre las avellanas cuando íbamos rumbo a Pilolcura? Mira qué maravilloso Desde aquí lo queremos dejar invitado a conocer nuestro sitio web Valdiviancanta.cl, a pinchar el link ruta fotográfica Ahí ustedes van a poder optar a seis rutas distintas para distintos intereses turísticos por la región de los ríos A contactarse a través de nuestro sitio web También a conocernos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y Youtube En TikTok, por supuesto Y agendar sus visitas guiadas y personalizadas con un máximo de seis personas en Labán Vamos a poder disfrutar del reino fungi y de los contrastes maravillosos en la región de los ríos Y disfrutar, conocer y difundir estos paisajes maravillosos Esto es Rutas Fotográficas Valdiviancanta Mira, ve, mira qué hermoso Son como campanitas Qué maravilloso Mira ahí Qué bonito Ahí, ve, miniaturizado Mide como dos milímetros Es chiquitito Dos a tres milímetros Seguramente cada vez nos vamos a ir encontrando sorpresas En este recorrido que estamos haciendo hacia la selva valdiviana Como les comentaba Seguramente nos vamos a encontrarnos con muchas sorpresas ¿Se acuerdan que el otro día les mostré otro video donde estos hongros eran pequeñísimos? Miren ahora ¡Guau! ¡Maravilloso! Simplemente maravilloso Simplemente maravilloso Un tesoro por descubrir Son estos bosques templados lluviosos de lluvia valdiviana La selva valdiviana que hoy se está manifestando con lluvia Con lluvia valdiviana en estos bosques maravillosos En este recorrido maravilloso En este recorrido maravilloso que nosotros estamos haciendo hacia este tipo de paisaje Este periodo estival de otoño hacia el Reino Fungi ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué hermoso! Recuerden agendar sus visitas guiadas personalizadas Con un máximo de 6 personas en nuestra van Guiados y personalizados Para recorrer estos bosques de la selva valdiviana ¡Maravilloso! Esto es Ruta Fotográfica Valdivia Encanta ¡Suscríbete al canal!